Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con la última disertación de Alejandro Ucchiarelli. Ya viene de Bahía Blanca. Y, bueno, nada, no mucho más para decir, así que gracias por venir. Ale, cuando quiera. Bueno, ¿cómo están? Voy a estar sentado un ratito, charlando con ustedes un poco, acerca de esto que estamos hablando de algunos aspectos que tienen que ver con la farmacia. Hasta ahora hay diversidad profesional, como vieron, hay biotecnología, la parte de diseño o desarrollo industrial, la parte legal. Bueno, voy a hablar de la parte farmacéutica, a veces la que se ve más fea, vamos a llamarlo de esa manera, aunque en realidad es la profesión que yo creo que es de las más lindas del mundo, sobre todo porque el equipo farmacéutico atiende la primera línea de trabajo, la farmacia está abierta siempre, la consulta es gratuita, y todo lo que es la atención farmacéutica tiene un impacto muy importante en la sociedad, porque estamos hablando no de un lugar que vende cosas ni que tiene clientes, sino que trabaja con pacientes, donde en realidad estamos hablando de un centro de salud. Y esto tiene que ver con la finalidad de la farmacia. No tiene nada que ver con la industria farmacéutica o con los lobbies farmacéuticos. La industria farmacéutica es necesaria en el sentido de producir a gran escala. Eso quiero trasladar a esta idea, cuando se habla de industria farmacéutica y caen todos en la misma bolsa. No tiene nada que ver, escalar un proceso productivo es importante, porque si no, el paracetamol para tu hijo o hija, cuando tiene un pico de fiebre, no llegaría. Entonces, digo, hay que tener certeza, pero sí hay que hacer una buena atención farmacéutica, que es el rol social que cumplimos el equipo de farmacia. Es un rol importantísimo, incluso en pandemia siguió existiendo, y me parece que hay que revalorizar un poco la escuela farmacéutica en cuanto a la atención primaria de salud. Es el papel clave. No necesitas tener turno para ir a consultarle a tu farmacéutica a farmacéutico, no necesitas tener obra social para entrar a una farmacia, y otras cuestiones que no se ven, están invisibilizadas, pero esa tarea la quiero destacar, porque en este espacio también hay colegas farmacéuticos y farmacéuticas, y eso es clave, nuestro papel en la salud. Creo que si están acá hoy en día es porque realmente tienen puesta la camiseta. En lo que tiene que ver con algunas cuestiones que yo vi que pasaban con los productos base de cannabis, cuando empezamos en la universidad, en la cátedra de farmacognosia, a ver qué estaba pasando, dijimos, bueno, pará, no nos podemos pelear, vamos a interactuar con ONGs, con personas cultivadoras, y ver qué podemos hacer. Lo que veíamos es que en realidad había grupos o colectivos que buscaban tratamientos a sus afecciones, que no sabían qué tenían los preparados, que cuando ibas a internet te encontrabas con esta magia que buscás, te duele algo y en vez de consultar a tu farmacéutico médico, ¿qué haces? Bueno, en general lo que tratamos de hacer, buscar en Google o preguntarle a una vecina o a la persona que está en el supermercado que te vende ilegal el paracetamol o el ibuprofeno, a veces el migral, cosas que realmente están fuera del alcance de la supervisión del equipo farmacéutico, donde van los medicamentos falsificados. Pero bueno, en la magia de internet está, la gente busca en Google, pero les quiero decir que aparecían cosas como esta, ¿no? Fíjense, este aceite, Sativa Cannabis, es una especie nueva, que Vir hablaba de esto de Cannabis Sativa y las chicas también, bueno, Sativa Cannabis. Y fíjense cómo lo promocionan, aceite medicinal 100%, ¿qué es el 99% de medicinal? ¿O es medicinal o no es medicinal? Bueno, estas cuestiones son personas quizás que no con mala intención, pero realmente es algo ilegal y esto pasaba y pasa. Pero fíjense la descripción del producto, habla ahí en el texto subrayado en rojo, flores, variedad medicinal, es una planta medicinal histórica, ¿no? Ya en la cultura sumeria la cultivaba. Dosificación, solamente con 3 a 5 gotas sublinguales logrará excelentes resultados. Si no lo analizó, ¿qué tiene un cromatógrafo? ¿Cómo sabe qué cantidad de receptores o densidad de receptores tiene la persona? ¿Qué condición fisiopatológica? Grupo etario, sexo, etcétera. Hay muchas cuestiones. ¿Qué dieta lleva? ¿Qué edad? Es decir, ¿cómo está su sistema inmunológico, digestivo? Cuestiones que están fuera del alcance del equipo, por eso ese es el problema, que no está el equipo de salud acá. Renueve con un importante descuento, como si fuera un plan de ahorro, como si fuera... Estas cosas pasaban y pasan hoy en día. Y otra pregunta, ¿qué ratio tiene y qué cepa es? El ratio se refiere a la relación en general entre canabinoides, THC y CBD, como hoy contaba Vir, como contaba también Rocío. Y acá la respuesta de la persona que vende dice, tiene el THC necesario porque los neurólogos del hospital Churruca se los dan a los nenes autistas. Bueno, es incomprobable. Pero alguien que no sabe de fitoquímica o de salud, puede comprar este aceite. Entonces, esto es por qué nos metemos en el tema. No nos podemos pelear y denunciar las publicaciones, porque esto no tiene fin, pero sí capacitar, sí empatizar y sí persuadir para que la persona que tenga un inconveniente no vaya a internet, que vaya a una ONG o una cooperativa que se acerque a MACU o cualquier otro ONG para tener el asesoramiento y que ese producto sea genuino. Aunque no tengas un equipo de HPLC, pero sabes que ciertas diluciones de la resina de cannabis son, a nivel estadístico, tienen actividad terapéutica. Y lo bueno de las plantas medicinales, incluida el cannabis, porque el cannabis es la punta del iceberg, esto empieza con el cannabis, pero involucra otras prácticas saludables, familiar, social, junto con otros tipos de medicamentos, herbarios, pero básicamente a lo que apunta un poco es a empoderar a las personas y tener en cuenta que el amplio margen terapéutico de los extractos multicomponentes es el fundamento histórico de la fitoterapia. No descubrimos con el cannabis la fitoterapia, bienvenido el cannabis para abrir esa puerta, pero hoy estamos hablando de cannabis, ni siquiera hablamos de psilocibe, de otras sustancias enteógenas que son recontraimportantes, donde incluso plantas medicinales reconocidas como antidepresivas, como el hipérico, no les llegan ni a los talones a veces a estas sustancias enteógenas. El problema es legal, el problema es que no hay formación y las currículas de grado que yo cursé, el sistema endocannabinoide que hoy hablaban las chicas, no se veía. En el 92 se descubre, yo en farmacología 1 y 2, en farmacía no lo veía y no lo ven los médicos y médicas. Es decir, que hay un cambio cultural porque hay una necesidad de formar. ¿Cómo vamos a hacer que un equipo médico prescriba o un equipo farmacéutico fabrique esos preparados magistrales a lo que apunta la ley también, en definitiva, a la de cannabis medicinal, si no tenemos formación? Entonces, a mí me da que pensar algunas cuestiones. Los programas formativos vienen con directrices de otros estados y de otros hemisferios, vamos a llamarles, sin dar nombres. Creo que entienden de dónde viene la polimedicación y otras cuestiones, el sometimiento de los pueblos en cuanto a leyes de drogas y también lo que es la industria farmacéutica. Bien, vamos a seguir por acá. Había otras preguntas. ¿Qué sepa es? Le responden, es pura cannabis. Fíjense la terminología inadecuada, pero bueno, estas son las cosas que nos enfrentábamos. Y en vez de pelearnos con la gente, dijimos, vamos a empezar a hablar de calidad. Hablando de calidad, estamos hablando de una serie de procesos que aseguran que un producto, en el caso farmacéutico, tenga a una dosificación determinada, un efecto comprobable, verificable, etc., uniformidad de contenido, y otras cuestiones bien técnicas en el área de farmacia, pero están las farmacopeas, los textos oficiales, donde se prescriben drogas y medicamentos para el ejercicio, de farmacia y medicina. La monografía del cannabis la terminamos de redactar el año pasado, en la subcomisión de herbarios, está en tratamiento, en el INAME, pero va a salir, y obviamente que es necesario que haya una norma. Una norma que por lo menos sea una forma de tener un seguimiento y una validación de un proceso. ¿Por qué? Porque acá quiero decir algo, estos productos magistrales se van a poder, y esperemos que sea pronto, realizar en farmacias, con un equipo que tiene una formación, los equipos de salud de farmacia tienen formación en elaboración de fármacos, y eso es clave, el control de calidad. Entonces si queremos magistrales de cannabis, vamos a tener que tener formas de controlar esa calidad, que quizás ya venga ese informe, pero que también el equipo de farmacia sepa cómo elaborar, y tenga una normativa nacional que está hecha tomando las mejores normativas internacionales. Nos llevó mucho tiempo, un año de trabajo fue, estos trabajos son ad honorem, pero es importante, porque tenemos que estar, no nos podemos pelear a ver quién tiene más, o quién sabe más o menos. Es una cuestión de compromiso social y hay que moderar las cosas, hay que modular, por eso el cannabis modula también, y las subcomisiones también. Voy a hablar un poco de calidad química, porque lo botánico ya sabemos bien bastante, lo que implica esos tricomas glandulares que producen resina, que tiene cannabinoides, terpenos, polifenoles, lignanos, etc. Pero quiero hablar de esto, lo importante de la fitoterapia, esta multiplicidad de moléculas, vemos hexágonos de colores, que representan siglas, que son siglas que representan cannabinoides, vemos a la izquierda los terpenos, flavonoides, es decir, hay un mosaico de colores, formas químicas y elementos orgánicos que actúan en el cuerpo, en receptores que comentamos recién. Esto lo tenemos con la fitoterapia también, con una tintura de quinácea, lo tenemos con una tintura de boldo, o la tintura que estemos utilizando. Esto existe, podés ir a la farmacia y comprar una tintura madre o pedir que te lo elabore tu farmacéutica. Ahora, ¿dónde actúan? Lo comentó recién Rocío, este sistema de comunicación endocannabinoide, muy antiguo, que está en los mamíferos, está en las aves reptibles, anfibios, tiene una particularidad con estos receptores, como dijo Bienro, son como llaves que abren candados moleculares. Tenemos una llave verde, que sería la llave del cannabis, con forma de cogollo, que actúa en estos candados moleculares que vemos como receptores CB1, CB2 y otros que también están. Son naturalmente producidos por el cuerpo, específicamente los que están en la llave central que tiene forma de cerebro, el sistema endocannabinoide, sistema endógeno, anandamida y 2-AG, sustancias de naturaleza lipófila, porque justamente se obtienen a partir de la membrana plasmática de nuestras células, esa neurona que marcaba Rocío, postsináptica, a partir de esa membrana plasmática, toma los elementos lipófilos, los glicéridos, los transforma y forman anandamida y 2-AG, son compuestos lipófilos, pero que se producen a demanda en el momento. Hoy en día no es posible dosificarlos adecuadamente, qué nivel tengo de endocannabinoide, recién ahora hay un laboratorio que lo puede hacer, pero es muy complejo en definitiva, no está a la altura de cualquier país, pero sí es interesante porque se vio que este sistema puede ser modulado con canabinoides de la planta de cannabis, que tenemos la llavecita verde, pero algo interesante de ese sistema endocannabinoide es que cuando Rocío hablaba de una enzima que degrada a la anandamida, la anandamida produce estado de felicidad en general, y lo que tiene de particular es cuando esa enzima llamada FA, que es una hidrolasa de amida de ácidos grasos, que hidrolisa o degrada a la anandamida que la necesitamos continuamente para funciones de regulación del pH, estar atentos ahora en esta charla después de haber tenido cuatro charlas antes, yo mantener el estado de alerta a ver qué voy a decir en la próxima diapo, si me olvidé de algo, qué voy a hacer después, si voy a llamar a mi casa para decir que está todo bien, tengo regulado o modulado de otra manera. Lo que se vio, ahí les presento a Joe Cameron, una escocesa, que acudía seguido al médico porque se golpeaba fácilmente, no se daba cuenta, le aparecían moretones, no sabía por qué, creía que tenía una enfermedad autoinmune, se quemaba y no sentía dolor. Esta persona, Joe Cameron, tenía una particularidad, tenía inhibida la enzima que degrada la anandamida, tenía una mutación en un gen que era el que favorecía la formación de esta enzima que degradaba la anandamida, tenía altos niveles de anandamida, era más feliz y no sentía dolor. Tuvo dos partos sin dolor, o sea, estoy hablando sin dolor, no estoy diciendo que tuvo partos sin cesárea, no tuvo dolor. Y es algo increíble porque a partir de esto se descubrió el papel clave de la anandamida, esto es muy importante. Pero además después metió la pata el lobby farmacéutico, porque no está el farmacéutico ahí con eso, es, bueno, vamos a fabricar un medicamento que inhiba la enzima, a ver qué pasa. Entonces la gente va a estar más feliz, no va a tener dolor. El problema es que falleció una persona en un estudio clínico y ese ensayo obviamente se discontinuó. El problema no es la inhibición de la enzima, el problema fue del fármaco que era tóxico. Entonces, ¿esto por qué quiero decir? Que cuando metemos la pata tratando de hacer cosas raras, podemos tener problemas. También pasó con el rimonaban, una sustancia, que se utiliza para el tratamiento de obesidad, que actuaba sobre los mecanismos de producción o de acción sobre los receptores. Hay que tener cuidado porque estos fármacos, por ejemplo el rimonaban, parece que inducía o aumentaba la tasa de suicidios. Entonces hay que ver cuando tratamos de hacer canabinoides sintéticos, cosas raras, que cuando replicas una molécula orgánica y la sintetizas completamente, a partir de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, hay cosas que no se pueden replicar. Es como la réplica de países de Asia, que tienen menor calidad, puede parecer igual, pero no actúa igual. Se orienta espacialmente de manera diferente y hay que tener mucho cuidado con esto. Si tenemos algo natural, ¿para qué lo queremos hacer el delta 8, el delta 10, el delta X? ¿Para qué? Si eso funciona. Esa es la importancia y eso son personas que comercian con la salud. Que no sabemos los nombres y apellidos, pero que son los que ponen plata en los clubes. Va más allá de la industria farmacéutica. No lo reduzcamos a eso. Eso me parece importante. Después, lo que tenía que ver con los fitocannabinoides, hablamos los típicos de cannabisativa. De las más de 300.000 especies de plantas superiores, cannabisativa es la única casi prácticamente que produce cannabinoides en una cantidad suficiente para ejercer un efecto terapéuticamente comprobable. Es un milagro. Realmente esto es milagroso. Y los cannabinoides sintéticos, que son los malos de la película, pero que hay mucha evidencia. ¿Por qué? Cannabinoides sintéticos, THC sintético, dronavinol, nabilona, marca comercial Marinol, sesamet, tienen una evidencia muy fuerte, sustancial, en cuanto a la reducción de náuseas y vómitos asociados a quimioterapia. Y bueno, ¿qué pasa? Porque hay laboratorios que ponen plata para hacer los estudios clínicos. No es que estos tengan más evidencia que el THC u otros. El THC también lo tiene, vaporizado sobre todo, y es muy buen complemento con el ondancetron que te dan junto con la quimio. El cannabis no te va a hacer que dejes de tomar medicación, no te va a curar de nada, porque no hay medicamentos que curen. Pero trata muy bien la sintomatología y se complementa muy bien con otros medicamentos. Es un buen aliado el cannabis. Sobre todo THC y CBD porque son los más estudiados. También los equipos médicos intentan dosificar por cantidad de miligramos. Entonces es muy difícil hablar un idioma de algo que no estudiaste en la facultad. O sea, ¿cómo voy a hablar de efecto séquito? Ahora, por suerte, en nuestros equipos hay médicos y médicas súper copados. Ese es un claro ejemplo también, entre otros, pero porque están comprometidos con esto. Porque es un compromiso social, porque trabajan en salud pública, porque estudiaron en universidades públicas con sus impuestos, con sus aportes, los de ustedes también, que quizás algunas personas no estudiaron en la facultad, pero es importante ese compromiso. A lo que voy es que a veces hay mucha evidencia en estas cuestiones y hay poca en el cannabis en otras, que te dicen, falta evidencia. Claro, si no se podía tener cannabis en una universidad para investigar, ¿cómo voy a investigar cannabis? Y no puedo. Bueno, esta es la bajada de línea que digo siempre, pero que es importante para que se comprenda un poco el contexto. De estos principales componentes, que ya han hablado muy bien las chicas, digamos, hay cannabinoides precursores. Yo lo que quisiera y desearía que se acuerden que el cannabigerol o CBG, la forma ácida, es la primera que aparece en la planta. Es el primer metabolito secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese cannabinoide madre, que está en la parte superior, aunque no se alcance a leer la letra, derivan tres ramas, donde hay ramas que van a tender a producir las formas ácidas del THC, del CVE y otros cannabinoides. Y estos van a evolucionar a lo largo del ciclo de vida de la planta y durante el corte, el secado y el almacenamiento. Es decir, que cuando yo hago un corte temprano de una planta, yo no dejo secar mucho tiempo y dejo estacionar muy poco tiempo o incluso los primeros meses de almacenamiento, tengo muchas formas ácidas de cannabinoides. Tienen ventajas y desventajas. Lo que quiero que recuerden es que estas formas ácidas, en general, les cuesta atravesar la barrera hematoencefálica. Es una barrera lipófila que impide o que regula o modula el pasaje de fármacos al cerebro. Las formas ácidas son menos lipófilas, no la atraviesan fácilmente, por eso el cannabis recién cosechado muchas veces no tiene tanta psicoactividad por los cannabinoides, lo puede tener por los terpenos, pero en definitiva la idea es que no tiende a pegar tanto cuando hay mucho ácido en detrimento de las formas no ácidas que se conocen como descarboxiladas, el THC, el CBD. La forma ácida es el THC ácido, el THC A, CBD A, etc. El resto, los productos de degradación, el CBN es un artefacto, la planta no lo produce, se produce cuando se altera la estructura química y esa estructura se oxida y en vez de tener determinada estructura, cambia un poquito. Lo digo así con estas palabras para que el distinto nivel de conocimiento de fitoquímica pueda entenderlo. Pero en definitiva ocurre eso. Entonces, cuando hacemos un análisis químico puede haber una determinada proporción de formas ácidas y formas descarboxiladas que tienen mayor potencia, sobre todo a nivel de cerebro, pero también en el cuerpo algunas tienen una muy buena potencia. Esa es la idea. ¿Y con qué tiene que ver con esto? Si hacemos la analogía, cuando una persona está fumando un cigarrillo o está vaporizando la temperatura que está utilizando, hace que esas moléculas ácidas que tienen una función ácida, liberen dióxido de carbono, se pierde esa parte de ácida en forma de gas, dióxido de carbono, es decir que de ahí viene la potencia del cannabis fumado vaporizado. Estoy calentando y estoy descarboxilando, libero o transformo formas ácidas en formas libres, pasan la barrera amatoencepálica, llegan a cerebro, más psicoactividad. No es ni malo ni bueno. Yo digo efectos. Puede ser bueno un efecto psicoactivo, psicotrópico. Si estoy buscando descansar o estar en otro estado de plenitud o de descanso, puede ser favorable, no es malo. Habrá que buscar el momento del día. Estas cuestiones también enganchan con los terpenos, que hoy, como bien decían las chicas, no tenemos una cantidad exacerbada de terpenos, pero hay una buena cantidad, 1 o 1,5%. Hay algunas representaciones que cuando mirás las imágenes, las imaginas el olor a pino, ese olor que a algunas personas no les gusta, mucho pineno, acciones que tienen que ver con actividad antiinflamatoria, en el caso del alfa pineno. Fíjense el tamaño de las moleculitas, más chiquititas que las del THC y los canabinoides. Son muy volátiles. Son arrastrables por vapor de agua, como vemos los aceites esenciales de las plantas. El cannabis no tiene tanta cantidad, pero la poca cantidad que tiene cuando la estoy fumando o inhalando es repotente. Recordemos que la vía inhalatoria hay una íntima comunicación entre el epitelio respiratorio y la vía circulatoria. Llega rápido al cerebro, un minuto más o menos. Entonces también hay acción de canabinoides y terpenos. Esto es lo típico de los aceites multiespectro, full spectrum, que tienen de todo, todo el amplio espectro de la planta. Es muy interesante también, claro, pero es más difícil dosificar, porque no hay bien un manual de cómo dosificar cada terpeno de los más de 100 que puede haber o los más de 100 canabinoides. Tenemos linalol, inductor de sueño, hermoso. Tenés esas esencias que vienen, o aceites esenciales de esa marca que empieza con J, sigue con U, S, T, etc. Bueno, que viene para usar en difusores, interesante, pero acá no lo vamos a poner para inhalarlo en un hornito, lo destruís en un hornito. ¿Qué haces? Difusores, temperatura ambiente, gotitas de aceite esencial en un difusor. Esa es la idea para conciliar el sueño. Lo empiezo a poner a partir de 7, 8 de la noche y de acuerdo a la bioolfativa hay quimio-receptores, también van detectando esas señales de las neuronas sensitivas que comunican al cerebro una determinada información. Che, empezá a dormirte porque hay un indicador acá en el ambiente que te está diciendo ya es hora de dormir. Por el contrario, si tenés sueño te pones aceite esencial de menta, la salida del aire acondicionado del auto, también para despertarte. Bueno, estos son los terpenos. El tema es que es complejo de analizar cuánto tiene, los análisis son costosos, pero hay una gama de terpenos que los tenemos en el beta-cariofileno, en la pimienta negra que hoy lo decía Ro, también, incluso estos aumentan la biodisponibilidad de los curcuminoides de la cúrcuma, es decir, que hay un efecto además directo sobre un receptor, sobre el entorno y sobre la fármaco cinética de otras sustancias. El mirceno, típico del lúpulo, ese olor a cerveza hipa, también tiene una importante actividad sobre favorecer el sueño y después tenemos el limoneno como antidepresivo, no quiere decir que va a reemplazar a una fluoxetina, paroxetina, antidepresiva, no tiene nada que ver, pero es un efecto adicional que puede explicar un mecanismo que no te lo explica el THC o el CBD. Estas son cuestiones interesantes para desmitificar. Los flavonoides, en el cannabis hay poca cantidad, si haces la reacción de caracterización de flavonoides sobre un extracto de cannabis, te suele dar negativo, porque no tiene tantos flavonoides, tiene un grupo en baja cantidad que son las canas flavinas, que tienen una cadena alquílica al costado, en este caso, posición 3, que no la tienen los cannabinoides de otras plantas, pero que también tienen marcado efecto interesante, neuroprotector, pero de manera aislada, los efectos antidepresivos. Gracias. Pero bajas cantidades, no es una gran cantidad, pero bueno, eso podría ser la explicación, pero no le pidamos, no es la forma de extraer los cannabinoides usar agua, eso en primer lugar. Y el efecto interséquito ya cambia un poco, porque además de los cannabinoides, empiezan a aparecer otros grupos químicos, por ejemplo, el terpé, algunos terpenos, que pueden tener efecto, como pueden ser el linalol, el mirceno, pueden aparecer también otros cannabinoles como limoneno, linalol, como dije antes, beta-cariofileno, es decir, empieza a completarse ese mosaico de colores con ese efecto interséquito entre moléculas que no son del mismo grupo fitoquímico, que eso es lo lindo que tienen los preparados de amplio y de full spectrum de la planta. Otras cuestiones también, cómo impacta ese efecto séquito en las formulaciones, los perfiles, las chicas hablaron de esto de los productos multicomponentes o monocomponentes. Estos productos multicomponentes lo vemos en la parte superior izquierda, hexágonos de canabinoides de distintos colores, son canabinoides distintos, esferas pequeñitas son distintos terpenos, polifenoles, vitaminas, lípidos, etcétera, son preparados de full spectrum o espectro completo de la planta. Tienen THC también, tienen formas ácidas del THC, pero claro, a nivel legislativo por ahí para registrar el producto lo tenés que registrar como estupefaciente si supera el 0,3% peso en peso de THC junto con su forma ácida y para eso apareció una nueva categoría que son los de amplio espectro, esto pasa más en otros países, en Europa, Estados Unidos, que tienen los mismos componentes, casi todos de la planta menos THC y la forma ácida del THC precursora. Son muy buenos los dos, el aceite de Charlotte es de full spectrum, en general, tiene poco THC pero no está anulado. Son los de mayor, si se quiere, fluidez y los de mayor adaptación para cualquier persona usuaria. Aparecen los aislados de CBD, producto farmacéutico, laboratorio, no lo voy a decir, pero es un producto en este caso que tiene aislado de CBD 100 miligramos por mililitro de producto, se dosifica con una jeringuita también, pero es un montón de cantidad, 100 miligramos por miligramos realmente es muchísimo más que tener 5 miligramos en un preparado multiespectro o amplio espectro o full spectrum, ¿por qué? Porque acá no tenés el efecto séquito y además cómo lo dosifico adecuadamente en niños y niñas que tienen epilepsia refractaria, síndrome de Lennox-Gastaut y otras condiciones que hacen que si el equipo médico no está preparado no lo puedes dosificar, un amplio espectro requiere estudiar mucho y además dosificar bien, ¿esto es más fácil de dosificar? Sí, pero le tengo que meter 100 miligramos por mililitro, entonces, y a veces no funciona, o sea, puede funcionar, funciona en algunos casos, anda muy bien incluso combinado con Clovasam, otro tipo de antiepiléptico, como siempre decimos buen complemento, entonces, ese es el concepto que nos tiene que quedar. ¿Cómo clasificamos? Hablamos de quimiotipo, entonces, ¿te acordás de esos quimiotipos que habían mencionado hoy las chicas? Bueno, estos quimiotipos que vemos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, donde el ancho de cada barra representa qué canabinoide predomina en el quimiotipo 1 el THC, quimiotipo 2 balanceado entre THC y CBD, quimiotipo 3 alto en CBD, son conceptos del año 73, que hoy los mencionaba Vir, de Small, son viejísimos, recién ahora lo estamos hablando, ¿les parece? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la ciencia? Nosotros nacimos después de esto, bastante después, no nos enseñaron en la universidad, no nos enseñaron qué hacer, tuvimos que ponernos estudiar mucho, para esta diapositiva capaz que te lees varios papers, como hicieron las chicas y los chicos, es un montón, porque es amor, sobre todo el tiempo es amor. Quimiotipo 4 CBG, se está estudiando mucho ahora, aunque es del paper original, es del 87, pero está bueno, porque acá tenemos los quimiotipos y los cultivares y variedades, por ejemplo, hoy en día lo tenés la CBG Force de Dutch Passion, que tiene mucho CBG, hay otras, pero esto viene a partir de los cultivares franceses Santica 30, 40, 70, que es un montón que están, después tenés también la Gerona de Italia, que son algunos cultivares muy lindos, altos en CBG, y bueno, ahora se van a hacer fitomejoramiento, problemas de piel, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, se está explorando, muy interesante, aunque para lo que es color irritable, por ejemplo, una gotita de aceite esencial disuelta en agua de menta, anda bien, no lo puedo tomar puro, lo diluyo en agua, una gota, no más de eso, porque son tóxicos los aceites esenciales, cuidado acá, los terpenos, en la forma que se administra en un aceite artesanal, hay poca cantidad y esa poca cantidad hace que tenga un efecto y no nos intoxiquemos, entonces no vamos a usar aceite esencial puro para tratar una condición, salvo esto que les digo, que son experiencias, lo mismo el aceite esencial de orégano para sinusitis, o sea, sublingualmente, hay gente que hace tratamientos de 5 gotas diluidas en una cucharada de aceite, y lo usa por vía sublingual, te destapa la vía aérea, pero es muy fuerte, hay que usar una gota para descongestionar, pero son tips que hay que explorarlos y con esto no quiero inducir la automedicación, digo que el cannabis es una punta del iceberg y hay otras especies también interesantes, y cuando hablamos de quimiotipo 5 no detectables canabinoides, ¿para qué nos puede servir lo que decía hoy Vir? Cuando quiero tener mejores aromas para vaporizar, para fumar, terpenos, o para hacer algún cruzamiento genético donde quiero ver la expresión de un gen frente a una planta, un quimiotipo que no tiene canabinoides, vemos eso, la dominancia o no de un gen. Es muy interesante. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora mencioné THC, CBD, CBG, ¿alcanza? ¿No alcanza? ¿Qué pasa con los terpenos? ¿Por qué los dejamos afuera? Bueno, el tema es que aparecen, ¿cómo explico lo que veíamos hoy? El efecto sativo o índico, que es medio virtual, porque si, es sativa, es índica, este mismo paper que hoy compartimos, y esto quiero destacar, la conexión mental en el equipo, porque tenemos coincidencias en qué decir, porque hay cosas que esto lo dijo hoy Vir, hay coincidencias con los chicos y las chicas, porque son cosas reales en definitiva. No es que improvisamos, pero no sabíamos qué iba a decir cada uno, más allá de que pudimos haber charlado, pero esto de los efectos sativos o índicos no tiene que ver con la cantidad de THC y CBD, es decir, que un cultivar o un quimiotipo sativo, que es un quimiovar sativo, sea más estimulante de la creatividad, sea mejor adaptable para uso diurno, o que un cultivar o un perfil químico índico sea más con un efecto corporal que te da sedación, que te induce a dormir de uso para la noche, relajante, tiene una explicación que en este paper está interesante porque hacen una comparación, Heyskamp, es un capo, un flaco muy interesante sus aportes, y van a los coffee shops y lo que hicieron fue en este estudio comprar en los coffee shops una amnesia y una white widow, son nombres de fantasías de un cultivar o un perfil químico sativo en el caso de la amnesia e índico en el caso de la white widow y compararon las diferencias químicas que había en 30 muestras en distintos lugares que compraban y qué pasaba con los canabinoides, lo que vieron, les tamizo el resumen, en el abstract, es no había diferencia entre THC y CBD pero sí la había en otros canabinoides y terpenos, diferencias en el pineno, en el mirceno, en el cariofileno, y en el caso, por ejemplo, de la amnesia, tenía mayor, por ejemplo, mayor cantidad de CBC, tenía mayor cantidad de CBG, pero tenía menos pineno y mirceno, algo debe pasar ahí. y además, en el caso de la amnesia, en muchos casos, tenía componentes que no estaban en la white widow. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la parte química es muy compleja. Cuando querés explicar el efecto, esta me pegó más o menos y esto lo vemos, por ejemplo, si han escuchado la buba, por ejemplo, la medikit de Buda Seeds que salta en CBD, cuando le haces la cromatografía, ves que no hay diferencia en el CBD y en el THC versus, por ejemplo, la CBD plus de Dinafem. Vos ves los cannabinoides, no hay diferencia, hay diferencia en los terpenos y el efecto psicoactivo en el caso de la CBD plus te pega, son los terpenos probablemente. Ves el perfil de cannabinoides, iguales, parecen huellas dactilares iguales y cambia por los terpenos. Entonces, hay que seguir explorando, estos autores no lo estudiaron justo eso, pero yo lo he podido experimentar, lo he podido ver con otras personas y es así como ocurre. Entonces, este concepto más amplio que toma el quimiotipo y toma también a otros componentes es el estudio de los efectos de los quimiovares, es otro nombre que el equipo médico y de salud debiera manejar. Si yo quiero un quimiovar que tenga este quimiotipo con estos terpenos que predominen, sería lo ideal. Esperemos tenerlo en la farmacia o en los dispensarios, pero a eso habría que apuntar. Entonces, cuando hablamos de quimiovares hablamos de variedades químicas que suman efectos de cannabinoides y terpenos y los tratan de explicar, entre comillas. Entonces, esto explica mejor los efectos de algo sativo, índico o de lo que no podés explicar con los cannabinoides. Por ejemplo, si tuviéramos este caso, THC 11% y CBD 5%, quimiotipo, a ver, el examen más THC, es el 1, el 2 o el 3. Muy bien, aprobado. El que no aprueba se queda al final, a recuperarte, vuelve al examen. Bien, por ahora es quimiotipo 1. ¿Qué pasa si yo defino a través del concepto de quimiovar? Tengo que definir 2 a 4 terpenos dominantes. Bueno, aparece el THC y el CBD de hoy, pero, ¿qué tipo de efecto puedo esperar? Bueno, lo que hago es, ¿qué pasa cuando le agrego un pineno, le agrego mirceno y le agrego linalol, por ejemplo? Bueno, en estos casos, acá lo que voy a tener, el efecto, por ejemplo, del pineno refuerza el del THC, pero el del linalol refuerza el del CBD. Bueno, habrá que ver quién gana, pero potencia el pineno el THC, el linalol potencia el CBD. Ya tengo efecto interséquito. Bueno, el concepto de quimiovar habla de definir lo que predomina de cannabinoides, 2 en general, o lo que predomina de terpenos, entre 2 y 4. Hay que apuntar a eso. En general, sería lo ideal. Y entonces, algo interesante es que este quimiotipo, ahora ya no le decimos quimiotipo, le vamos a decir quimiovar tipo 1, porque hay más THC, pinenomirceno, linalol dominante. Ese es el lenguaje técnico que habría que utilizar en general para poder tener más chances. No estamos todavía en esa etapa, pero es interesante. Alguien podría pensar, bueno, tengo un aceite, compro el aislado de pinenomirceno y linalol y le pongo una gotita, no le puedo perder 20, ojo, una gotita o dos en un frasco de 20, 30 centímetros cúbicos, podríamos intentarlo. Tienen que ser terpenos naturales, ojo, el proveedor de terpenos, una cosa es hacer inhalación y otra cosa, incorporarlo directamente por tubo digestivo. Y digo inhalación y no vaporización, porque ahí estamos en un problema, pero hay que manejar con cuidado cuando le agregamos algo externo que no sabemos qué calidad tiene, ojo, porque puede haber un proceso que desconocemos. Si es obtenido por destilación, por arrastre de vapor, etcétera, bueno, puede ser, pero no tenemos muchos proveedores en Argentina y es más complejo el tema. Otro ejemplo para que te quede un poquito más claro, estoy buscando algo para el tratamiento de migraña, cefalea, el migral no me hace nada, el tetralgín, perdón las marcas, la ergotamina no me está haciendo nada y no puedo tomarla todos los días. ¿Qué puedo usar diariamente para manejarlo? No puedo tomar todos los días algún analgésico. Bueno, otro ejemplo podría ser THC 11%, CBD 10%, quimiotipo 2, balanceado, pero le agrego otros terpenos, mirceno y cariofileno. Estos ideales para lo que sería este quimiovar tipo 2, mirceno, cariofileno dominante y trato mejor las migrañas. Acá tenés el cariofileno, acá tenés el mirceno, THC y CBD. Efecto intersécto. Hincho con esto, pero quiero verlo con dibujos, con imágenes, porque es aburrida la fitoquímica si no sos apasionado. Entonces hay que captar al público con imágenes, pero esa es la idea de quimiovar. El quimiotipo lo seguimos usando, podríamos buscar también el quimiovar. Aclaraciones importantes. Hoy, Ro hablaba de las vías de administración, quería mencionarles simplemente cuando hablamos de esta vía oral tan interesante, también la sublingual, en parte cuando intentamos usar la sublingual, algo del aceite se te va por vía oral, es más complejo porque los tamaños moleculares de los cannabinoides, la matriz oleosa, puede favorecer la absorción a nivel intestinal, pero también no se sabe bien lo que pasa por la vía sublingual, entonces a veces hay alternativas, usar la mucosa oral, una resina en vez de un aceite colocado en la encía o en la parte interior de la mejilla, queda y se va absorbiendo por vía mucosal, es difícil la cantidad, cómo peso, miligramos de resina, bueno, es todo un tema, pero son opciones, que de hecho en muchos casos en los animales como no les gusta el aceite de oliva o de girasol, se les da algún aceite de coco que es sólido, se le coloca en el hocico y se van lamiendo y lo van consumiendo, pero siempre hay que consultar al equipo veterinario para estos casos porque como bien decían las chicas hoy, la cantidad de receptores es distinta, la densidad y la sensibilidad al producto es diferente, no le podemos dar chocolate a un perro porque se muere, no le podemos dar ibuprofeno, paracetamol como tomamos los humanos, entonces hay cuestiones que la dosis o lo que le des tenés que estar ajustando esa dosis y yo no me voy a meter en un terreno que no domino y sería una falta de respeto para los equipos de salud de animal, pero estas son cuestiones a tener en cuenta, pero les puedo complementar algo de lo que bien decía Ro respecto a esto de los alimentos a base de cannabis, no son el demonio pero hay que explorar de a poco con baja dosis, sobre todo alimentos donde hay una matriz con hidratos de carbono, con lípidos, partes proteicas, cuando comemos una cookie o un budín o lo que sea de cannabis, puede ser una linda experiencia para personas experimentadas pero no para alguien que lo hace por primera vez, entonces para evitar demonizar al cannabis hay que considerar esto, cuando ingerimos lo que hoy bien decía Ro algo con THC y otras moléculas, este trazo grueso que vemos acá lo vemos por acá también, es decir, entra en el estómago, una parte se degrada por el ácido estomacal por enzimas que se puede alterar pero esta gran parte llega al hígado y acá el hígado hay un sistema de detoxificación y de metabolización que es el citocromo P450 que no viene al caso pero que sí es como un filtro lo que hace es degradar todo lo que pasa por ahí, pasa con los fármacos, cualquier cosa que tomás pasa por el hígado y una gran cantidad baja, esta gran cantidad que desciende hace que aparezca una flecha chiquita roja que es lo que queda de THC libre, de todo este total queda un poquito, una parte también se transforma en un derivado muy potente color naranja que es lo que decía hoy Ro el 11-Hidroxy-THC 3 a 7 veces más potente que el THC estoy comiendo es decir, que el THC actúa como un profármaco, lo consumo por vía oral, una parte pasa por el hígado y inalterado una parte igual o equivalente se transforma en algo más potente que es el 11-Hidroxy-THC que además atraviesa barrera hematoencefálica aunque tenga esa carga ahí el grupo oxidrilo estéricamente está favorecido al pasaje a cerebro entonces es más psicoactivo todavía claro, habrá que ver la dosis y después una gran parte se metaboliza un derivado inactivo que es el 11-Carboxi-THC este no pasa barrera hematoencefálica el trazo más grueso y después obviamente empieza a circular por todo el cuerpo pero cuál es el problema que cuando analizamos la curva cómo se comporta en el plasma en la sangre lo que vemos es que hay un pico muy grande del 11-Carboxi-THC el inactivo pero fíjense el de color naranja y el THC no van tan altos pero mira cuánto dura te dura en algunos casos 24 horas pero es un efecto muy prolongado en el tiempo entonces cuál es el problema cuando me paso de dosis tengo mucha acumulación porque no me pega el muffin que me comí o la torta con cannabis a la media hora me vuelvo a comer otro pedacito y después empiezan a aparecer los efectos y tenés esas pseudo-intoxicaciones que no son mortales porque como bien decían las chicas la densidad de receptores cannabinoides en tronco encefálico que regula función cardiovascular y respiratoria es baja entonces es imposible que el cannabis te mate por acción directa de los cannabinoides esto no significa que si fumás cannabis y tenés un estado de pérdida en cierta de tus facultades sobre todo cuando lo mezclás con el demonio del alcohol porque ese sí es el demonio de esta película ahí tu comportamiento se altera en esta habitación o en esta sala mejor dicho de la UTN si todos nos pusiéramos a tomar alcohol probablemente va a haber un inconveniente en algún momento de la noche porque el alcohol exacerba otras cuestiones y tiene otro mecanismo distinto de alterar la estabilidad de la membrana plasmática de una célula de una neurona sobre todo el cannabis no logra eso actúa sobre receptores específicos entonces no vamos a tener un problema con esto no quiero estimular el uso de cannabis ni de cualquier sustancia pero hay que tener en cuenta que el problema y el enemigo está en otro lado es como manejamos las políticas de drogas y de uso de sustancias el abstencionismo o provisionismo no funcionó de esto hablaría ni siempre entonces en realidad es la regulación habría que apuntar a eso no soy abogado pero tengo la empatía como ciudadano de entender que lo que dice Diana es lo correcto como siempre es regular las sustancias no funciona el provisionismo encarcelamiento de mujeres población por narco criminalidad o narcomenudeo mujeres población trans o sea hay algo y el caso y el caso del cannabis es un ámbito machirulesco también hablemos de las copas canábicas hay varones entonces tendríamos que hacer la no sé cap fem o algo pero también porque es importante realmente esto hay que revalorizar si hablamos de derechos y bueno hablemos un poco de esto también así que estaría bueno que haya más chicas en las copas canábicas y se haga un espacio específico también porque no de la vía inhalatoria les quería comentar que obviamente los problemas de los hidrocarburos policíclicos aromáticos acroleína metacroleína que se libera cuando se combustiona algo bueno pero pasa con el cigarrillo también lo que tiene de positivo la vía inhalatoria es un rápido acceso pero también algo interesante es que ese efecto es muy rápido pero dura menos en el tiempo entonces es una ventaja se te va a ir en un rato si tenés un problema de sobredosificación claro que personas con problemas respiratorios no es una vía recomendada hay receptores de canabinoides en pulmón entonces las personas que inician esto tienen que hacerlo con dosis bajas sobre todo porque se pueden sentir raras no solo por lo que pasa en cerebro sino también por la forma de respirar que podés sentir cositas raras pero también por los terpenos porque son muy potentes pero este tipo de dispositivos están en general si algunas cuestiones que yo les quería destacar lo que tiene que ver con las cantidades moderarlas pero tenemos otros dispositivos por ejemplo los concentrados que se hacen con extracción con butano los VHO cuidado porque se hacen con un gas que cuando se combustiona en esa casoleta que se calienta con un soplete se puede formar benzeno el benzeno es carcinogénico entonces alguien no puede estar todo el día daveando estos dispositivos son los davers haciendo eso lo puedes usar ocasionalmente pero ten en cuenta que no es una práctica medicinal y esto si soy fuerte y claro no es algo terapéutico no porque no tenga cannabinoides porque como aseguras que no haya residuos de gas butano en un producto artesanal lo podrás hacer industrial pero no no está disponible es difícil andar con un con un dispositivo de estos en el auto pero respeto la independencia de cada persona pero no como algo crónico voy a eso lo que es recreativo y ocasional buenísimo hace lo que quieras pero para recomendarlo el equipo de salud por ahí habría que tener otro tipo de sustancias pero podés davear otras cosas que vengan no sé de un bubble hash que fue prensado u otras sustancias otros concentrados que los podrías usar de manera similar no lo busquemos en el en el VHO o en los derivados del gas butano estos son dispositivos ya pseudo medicinales que son bolsas el vaporizador de vulcano tiene una bolsa con una boquilla que se incorpora en un dispositivo que se coloca el material vegetal se calienta y se llena la bolsa con vapor no con humo de cannabinoides y terpenos muy interesante también esa experiencia habrá que regular cuántas caladas voy a utilizar como para hacerlo estas son algunas cuestiones de los metabolitos también cómo van modificándose a lo largo del tiempo pero acá me interesaba algo de la vía inhalatoria las temperaturas de vaporización con un vaporizador tenés una regulación casi grado a grado o con un margen de 2 o 3 grados centígrados donde en función de la temperatura que usás en tu vaporizador podés favorecer que se evapore en determinado grupo de cannabinoides está muy interesante para tener en cuenta entonces si yo quisiera vaporizar e incorporar CBD trabajando pero sin THC que ese es el problema el THC vaporiza 155 grados de manera aislada lo que pasa con el resto en una matriz vegetal tiene un cierto grado de desvío estándar vamos a decirle que no es exactamente esto está hecho con cannabinoides aislados pero en definitiva si yo quiero evitar la vaporización de algo que tiene THC pero que tiene CBD dejo el vaporizador funcionando a 155 160 grados en un tiempo prudencial 10 minutos y después lo que hago es subir la temperatura del vaporizador hasta 180 y utilizo el CBD y otros cannabinoides que se volatilizan a esa temperatura digo porque siempre hay alguien que te dice si pero si tiene también THC como hago con el vapo bueno esa sería una estrategia que podíamos usar y si no usamos un quimiotipo o un cultivar o un quimiovar que tenga CBD o predominancia de CBD quimiotipo 3 y acá aparecen bueno obviamente estos terpenos los vaporizadores te digo que podés vaporizar plantas medicinales lavanda podés vaporizar eucalipto para afecciones respiratorias entonces lo podés usar no están pensados solo para el cannabis el manual de usuario del vaporizador Mighty de Storz Bikel que es el mismo que fabrica el vulcano te vienen las temperaturas óptimas para plantas medicinales así que está interesante te podés armar cigarrillos con plantas medicinales podés diluirlas con otras plantas pero una calada o dos tampoco podés invadirte con terpenos de las aromáticas pero está muy interesante eso y alerta epidemiológica 2019 Ministerio de Salud un problema de lesión pulmonar asociado a uso de cigarrillo electrónico acá quiero hacer una aclaración han habido algunas alertas epidemiológicas en Estados Unidos por parte de la FDA porque había gente que tenía problemas en fisema pulmonar EPOC por usar cartuchos con THC aislado cuando analizaron esos productos no era el THC ni un cannabinoide el problema es que esos cartuchos con líquido que tiene THC o lo que fuera e incluso los vapeadores estos cartuchos que largan olor a cereza frutilla menta vainilla que la población joven lo usa para no fumar y creyendo que hacen algo bueno tenés sustancias tensioactivas emulsificantes que permiten que sustancias que no se disuelven en un líquido de uso farmacéutico un propilenglicol u otros solventes de uso humano se puedan dispersar o disolver o emulsionar en esos líquidos donde no son solubles porque los cannabinoides terpenos son lipófilos los saborizantes algunos son lipófilos no se disuelven en algunos líquidos el propilenglicol es polar es hidrófilo entonces que hacen le agregan sustancias excipientes aditivos vamos a llamarle vulgarmente no es el término farmacéutico como el acetato de vitamina E es un derivado que está preparado para la industria cosmética algunos productos por vía oral pero de ninguna manera ser inhalado el epitelio pulmonar la zona alveolar no puede recibir este tipo de productos el acetato de vitamina E y eso es lo que encontraron en algunos productos entonces son productos los cigarrillos electrónicos no regulados por un ministerio de salud y tenés problemas te vienen exportados de cualquiera en un container y no sabés lo que traen te los venden en otros lados supuestamente como no carcinogénicos o no dañinos y te va a traer este problema entonces mensaje para la juventud querés dejar de fumar o fuma menos pero no uses esto porque es peor que el tabaco entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones no menor el caso de la calidad química qué está pasando cómo hacemos para ver qué tiene mi aceite qué es una problemática che me estás dando teoría de quimiotipo quimio bar las chicas y los chicos aportaron cosas interesantes pero bueno cómo lo hago fácil porque no puedo pagar 5 mil o 9 mil pesos para un análisis cromatográfico de solamente cannabinoides cuando ese análisis vale más que el frasquito que me venden en Instagram entonces digo qué hago bueno dijimos qué podemos hacer y con Nico lo presentamos en un congreso de farmacia el RICIFA allá en 2016 en Rosario de evaluación del perfil químico y de uso medicinal de preparaciones de cannabis con un kit que armamos que debe estar por ahí supongo dando vueltas pero la idea es un kit sencillo y lo que hicimos fue analizar variables analizábamos para qué usaban las personas el cannabis qué edad tenían para qué condición y qué perfil químico tenían los divinos por edad sexo etcétera con este trabajo en un congreso en un momento donde estaba el reprocan todavía 2016 fue esto no estaba ni la ley de cannabis pero queríamos mostrar algo y esto fue estuvo bueno porque normalmente era medio disruptivo armamos este kit popular y nacional y lo que hicimos fue con elementos en general bastante sencillos pero un maletín que tenía algunos elementos bueno la idea era con elementos de seguridad placas cromatográficas en capa fina lo mismo que hacíamos en los trabajos prácticos de farmacognosia cuando era jefe de prácticos bueno dijimos vamos a aplicarlo para solucionar algo barato y en un proyecto de extensión también lo involucramos entonces hacemos los análisis solidarios para personas con un proyecto de extensión universitaria están hay solventes hay reactivos hay microcapilares que ponemos las muestras de aceite de resina de tinturas extractos de cremas de material vegetal los cromatografiamos en esas placas y ese líquido que está dentro del frasco sube asciende y va separando los canabinoides en función de que de sus propiedades físico-químicas se revela con una sustancia reveladora y ahí podemos ver los distintos canabinoides que aparecen y semi-cuantificarlos son cosas que por ahí para alguien que está en el área de química puede pensar pero no me dice la cantidad exacta no, pero claro te sale gratis el análisis te sale dos mangos si vos querés comprarte un cromatógrafo de HPLC o un gaseoso te va a salir 100 mil dólares tenerlo en tu casa y cuando lo amortices bueno veremos capaz que no estás vivo pero es imposible tienen que ser cosas fáciles para investigar o industria farmacéutica vas al detalle para esto necesito saber cuánto tiene porque lo quiero registrar o lo registran como especialidad medicinal la legislación dice que una especialidad medicinal tiene que ver con un producto cuantitativamente definido tengo que saber cuánto hay y es muy difícil analizar un aceite multiespectro de todo sale una fortuna ese análisis entonces hay que buscar cosas sencillas ¿cómo lo explicamos? vulgarmente tengo una placa cromatográfica de silica gel como estaba ahí sembramos las distintas sustancias previamente procesadas y después de un tiempo aparecen sectores de colores con distinta composición ¿cómo es eso en detalle? te lo voy a explicar para que después al final cuando hagamos el examen lo puedas aprobar pero estos perfiles químicos se representan esto es parte de lo que presentamos en ese congreso había más de 700 muestras cada número representa una sección vertical donde hay compuestos químicos por ejemplo te muestro ahí el CBD aparece arriba ¿se alcanza a ver la letra? sí el THC abajo en este sector fíjense que todas las muestras tienen THC la planta genera THC por sus rutas biosintéticas su sistema enzimático tiende a producir THC naturalmente si no sabes si algo tiene THC todas tienen algo en mayor o menor medida la mayoría tiene mucho después aparecen otros como el CBG el CBC mira acá el CBG es la única que tiene un montón mira acá el resto no tiene o tiene muy poco ¿qué pasa? estas son las genéticas de quimiotipo 4 alto en CBG existen son de esas que yo les dije la CBG la analicé con una persona que lo mandó y una persona que tenía el kit también lo analizó y da eso da así no hay mentira ¿y qué más pasa? ¿esto qué es esto alargado que veo acá? las formas ácidas ¿qué pudimos ver con esto? que había distinta cantidad de formas ácidas cuanto más largo esté este sector y más oscuro más cantidad de forma ácida yo podría decir bueno este corte quizás fue no muy tardío y no se añejó mucho tiempo o al menos este aceite no fue hecho con una técnica de extracción con alcohol y evaporación a baño María porque no hay descarboxilación siguen estando esta muestra tiene menos quizás fue descarboxilada ¿esta qué pasó? no hay nada no tiene nada ¿sí? que es aceite comprado en internet este va a ser natural aceite de cannabis con etiqueta hecha con impresora de chorro de tinta aparecen estos aceites hemp oil que te dicen que tiene 80% el sativa cannabis de acá que mencionaba este otro mortal royal tan lindo el envase dorado negro no tiene nada es prensado de semillas lindo para una ensalada o obtener omega 3 y 6 omega 3 ácido alfa linolénico omega 6 los que son linoleicos etcétera pero New World Natural otro también tiene muy lindas etiquetas pero no tienen cannabinoides te puede servir para otra cosa pero no los podés usar para eso incluso hay algunos que tienen bálsamo de copaiba que está preparado para masaje pero que por vía oral es algo tóxico entonces son las cosas que aparecen y no tiene por qué saberlo la gente por eso tenemos que informar no penalizar no denunciar porque no tiene sentido persuadir e intentar cambiar che hacele vos el aceite con tu reprocan anda tu ONG el ONG de tu ciudad para tener más acompañamiento y mejor si vas a la farmacia también y complementan acá nadie tiene que tener el mayor conocimiento el equipo interdisciplinario es esa para mi la clave y este miren el aceite 2 autocultivo supervisado cultivadores cultivadoras solidarias ONGs que hacen cosas bien serias no necesito ir a una industria ni a un producto industrializado porque no está la industria preparada a ver cómo va a ser este laboratorio o el que sea para hacer el quimiovar que necesitas vos tu hijo tu hija tu mamá tu abuelo tu abuela es imposible ¿por qué? porque no es rentable así que nunca va a ocurrir que tengas eso lo que si podemos tener son materiales vaporizables materiales de cannabis una variedad de 5 o 6 en una farmacia también y que la ONG pueda hacerlo no son incompatibles a pedido médico se hace en la farmacia a pedido no médico o individual también se puede hacer en una farmacia o artesanalmente acá no hay que invadir a nadie hay que integrar los saberes y complementarnos esa es la idea bueno esta es una reglita de cómo medir los cannabinoides de manera rápida y estimativa obviamente y después algunos resultados de este estudio porque quiero que sepan también algo que pasó en este estudio pero de productos la mayoría casi 94% eran aceites el N842 un montón de muestras un montón ya llevo 3000 más o menos de hecho siempre vamos haciendo más material vegetal 3,5% de lo que usaba la gente y otros productos desde jabones cremas etcétera eran casi 3% también otros datos de color compra casi 81% los compraba no los elaboraban cultivo solidario ONG 14% 5% esto cambió por suerte esta torta estoy hablando hace un par de años pero me encanta decirlo porque eso quiere decir que progresamos como sociedad la composición 60% THC no detectable que no había nada 30% se acuerdan de esa muestra que no había nada balanceado THC CBD casi 9% y CBD solo menos del 1% entonces acá había una carencia de cultivares altos en CBD esto es lo que pasó en ese estudio observacional porque estaba prohibido hacer un estudio clínico en pacientes como lo hacíamos si no estaba la ley aprobada era muy complicado y otro concepto además de lo químico la calidad higiénica compras te vas en las afueras de tu pueblo a tu ciudad a comprar había gente que compraba para usar medicinalmente porque no sabía cómo cultivar compraba el prensado de países limítrofes que sabemos que lo orinan tiene humedad y ahí se generan organismos como Aspergillus flavus produce aflatoxinas son bis-urano-cumarina sustancias que se unen a las células y cambian la forma de replicarse son carcinogénicas básicamente imaginate tener un prensado que lo vas a vaporizar o que vas a hacer un aceite con fines medicinales el problema que podés tener en personas inmunodeprimidas o con trastornos particulares en cuanto a alguna afección no está bueno eso entonces estos parámetros microbiológicos esto está libre para acceso en la farmacopea online tenemos límites de lo que son aerobios totales recuento unidades formadoras de colonia coliformes totales fecales escherichia coli estáfilo salmonela hay límites para quien decida comercializar pero como bien decía Diana esta parte todavía no está aprobada la comercialización pero es lo que te van a pedir si vos sos productor ese 1% de límite para materia prima es probable que salga y tenemos miren los límites de aflatoxinas no más de 20 microgramos por kilo esto quiere decir que es muy potente y de la B1 que es la más potente 5 microgramos por kilo es el límite por cada kilo valga la redundancia de cannabis es decir que son sustancias muy peligrosas y para ir cerrando nuestro equipo de Reprocan estamos como Reprocan desde 2019 empezamos la militancia antes pero oficialmente con todo lo legal estamos desde 2019 este es el equipo fundador estamos con bueno con Bel Ferro Moreno que es una de las fundadoras especialista mucho de salud femenina reproductiva esto lo llevo a la ciencia ella siempre habla de esto de la ciencia también es machista muchos estudios con cannabis hablan de cuerpos o personas con pene hombres con pene personas con pene en general no hablan de salud reproductiva o salud sexual femenina no se habla de los cuerpos con vulva no se habla nada los papers en general salvo que sea algo específico de ginecología no estudian a la mujer los productos que hay para favorecer la sexualidad femenina están pensados para hombres y no tanto para mujeres es decir son una serie de cosas impactantes Virventura cannabis y también es médica y la parte de alimentación Nico Médico Clínico especialista en hepatología también entonces todas con posgrados en endocannabinología pero digo el equipo la variación la variedad el efecto intersequito es la estrella de estos equipos más otras personas profesionales que orbitan acá esta es la parte fundadora pero hay mucha gente que no tiene nombre apellido que quizá no la conozcan está PAME también que nos lleva a las redes y hay otros equipos también importantes solos no llegamos a nada lo importante es cambiar esto y en cuanto a la ley y la experiencia desde nuestra universidad vinculada con la ley de cannabis 27.350 es la cátedra libre de cannabis que creamos en el 2018 que costó mucho por los prejuicios que había por suerte el departamento de ciencias de la salud nos abrió las puertas una cátedra formato libre cualquiera puede cursar ir a la clase estar en un aula hay gente que nunca había entrado en la universidad y entró por primera vez vio como se hacía un aceite se hizo taller de vaporización en la universidad porque como no vamos a capacitar estudiantes del área de medicina fundamentalmente pero otras ramas también si no les explicamos cómo hacerlo no tienen prácticas cómo hacer una vía cómo poner un catéter lo que sea un suero lo que sea lo tienen bueno tienen que saber cómo van a prescribir algo que no ven que no sienten que no experimentaron bueno es importante este aula obviamente llena más allá de eso esta cátedra es autosustentada y es la primera pata que pusimos no podemos combatir solo de la militancia hay que meterse adentro de la cuestión no pelear meterse adentro esa es la clave eso es lo importante los proyectos de extensión nos permiten sostener esto la cátedra de farmacognosia es la que siempre vemos drogas, medicamentos, plantas somos los yulleros los farmacéuticos farmacognostas nos ven raro porque todos van a la síntesis pero hay gente buena la verdad que eso es lo importante el proyecto de extensión del equipo interdisciplinario en cuanto a cannabis medicinal y fitoterapia vienen estudiantes de la secundaria a ver si les gusta farmacia o no y otras cuestiones este es el último que tenemos el cannabis salud y fitoterapia en el equipo interdisciplinario de salud y articulamos también en organismos por ejemplo la subcomisión de medicamentos cervarios el consejo consultivo honorario del INASE del Instituto Nacional de Semillas consejo asesor de políticas relacionadas al cannabis las mesias regional de cannabis que también han estado Diana y Mariano compartiendo el frente de asociaciones canábicas las formaciones continuas y alguna cuestión esta diplomatura estamos dando ahora ya estamos terminando la primera cohorte con práctica en campo una semana es un campus además de la teoría a distancia es un campus donde hacemos práctica de toda la parte productiva del cannabis con una asociación estratégica entre una empresa una sociedad anónima con participación del Estado una SAPEM llamada agrogenética riojana y la Universidad Nacional de Chilecito agrogenética riojana pone instalaciones para hacer práctica y la universidad esponsorea esa anfitriona aprueba este ciclo de capacitación y esta empresa emprendimiento es una SAPEM no es una empresa no me gusta esa palabra pero está elaboró lo va a alargar próximamente el aceite federal 10% de CBD 100 miligramos igual que esto pero hecho en una provincia con mano de obra de la provincia hasta el envase creo que está por ahí Mati hecho con papel reciclado o sea una serie de cuestiones que trascienden el cannabis y cualquier otro tipo de envase obviamente siempre esta es Martina y siempre está porque ella de chiquita vivió con esto no estaba usando cannabis para nada pero ya de chiquita tiene el amor por la planta y no las rompe las riega tiene 3 años pero importante esto que genera la familia acompañar es terapia cultivar una planta una hortaliza lo que sea pero cambia la mente de la gente y es tema de conversación en un domingo comiendo pasta o lo que fuera porque está la gente comprometida antes era imposible te mandaban una granja hoy en día se ve de otra manera porque hay una necesidad entonces quiero destacar esto a ustedes agradecerles a mis compañeros y compañeras que realmente es hermoso estar con estas personas que saben tanto estos equipos son importantes para prosperar siempre gracias a ustedes y a la planta obviamente y les quiero agradecer realmente este tiempo que han tenido acompañarnos estar presente porque es importante que hayan aguantado hasta más de 9 y media pero el aplauso en realidad es para ustedes también o no estamos bien salió todo en redes me extendí un poco pero bueno era para cerrar pero tiene una paciencia bárbara y los compañeros y compañeras más todavía vienen de más lejos así que se ha viajado mucho pero es importante porque nos regalaron su tiempo que es algo importante también tienen cosas que hacer es sábado ¿no? así que bueno nos quedamos por si alguien tiene dudas pero off the record ya damos por cerrado y bueno nos quedamos charlando lo que quieran ¿sí? 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 ¿sí?